hola familia yo soy daniel colino de cocinas cjr y te doy la bienvenida al capítulo número 17 de nuestro programa con la boca abierta y hoy que vamos a ver hoy vamos a ver una cocina extra blanca pero combinada con el negro los amantes del blanco y negro una combinación atemporal completamente hoy están de suerte porque estoy seguro de que este proyecto le va a encantar vamos a ver muebles altos muy altos quédate con la copla porque si tu cocina tiene una altura relativamente superior a la normal este tipo de mueble te encaja perfectamente también veremos cómo combinarlo con una encimera en silestone negro te vas y dándole un toque de color con los golas en color negro te quiero enseñar la diferencia entre una campana de integración y lo que vamos a ver hoy un grupo filtrante que es completamente diferente veremos un paquete de electrodomésticos de balay y sabes que si en tu cocina hay una columna y piensas que eso es un problema olvídate porque esta vez hemos empezado a diseñar la cocina sobre la columna integrar una columna de construcción en este proyecto era un gran reto zona de office torres un pequeño giro un montón de novedades que no te puedes perder quédate conmigo y las descubriremos juntos bueno pues ya estamos aquí en la cocina y ahora acompáñame ven hacia adentro conmigo porque quiero ir paso a paso con este proyecto y vamos a empezar viendo los muebles de la parte baja qué ocurre si tienes un electrodoméstico como la lavadora y en este caso decides no integrarlo mira mi consejo es que si tu cocina es en color blanco lo elijas en blanco porque así quedará mucho más disimulado con el resto del proyecto a continuación tenemos un mueble bajo fregadero en 60 centímetros lo hemos enseñado en muchos vídeos pero quiero volverlo a mostrar dos grandes cubos de basura un espacio lateral para productos de limpieza y un pequeño cajón dentro que es la clave de este mueble porque te dejará un espacio perfecto para todas las valletas y todas las herramientas de limpieza que necesites para tu cocina a continuación un lavavajillas en este caso si se ha integrado en 60 centímetros me lo preguntáis muchas veces en los comentarios porque esta pieza fija y abajo porque nuestras cocinas son un poco más altas de lo normal y tienen una pata de 6 centímetros entonces necesitamos elevar un poco el lavavajillas para que no pegue la puerta al abrir dejando el lavavajillas entre la placa y el fregadero conseguimos tener un espacio de encimera fantástico para poder trabajar y hacer nuestras elaboraciones 90 centímetros para nuestro mueble el más importante el cubertero el mueble bajo placa compuesto por un cajón principal para cubiertos un cajón central normalmente para platos y fuentes y un cajón inferior que casi todos nuestros clientes utilizan para ollas y sartenes y algo que decíamos en la entrada del vídeo cómo combinar los blancos y los negros un proyecto en el que estos dos colores son protagonistas completamente un punto súper importante es la gola en este proyecto quiero que os fijéis durante todo el vídeo en todas las golas en color negro le dan ese toque y rompen el blanco tan brillante que tiene esta cocina a continuación y seguimos girando continuamos como había una columna en construcción como hemos hecho este diseño hemos partido la cocina esta zona en dos partes la primera parte tiene un pequeño cajón de fondo 37 centímetros con cajón doble un espacio fenomenal para poder guardar las tablas de cocina o todas aquellas cosas que necesites para hacer una buena elaboración ahora me gustaría enseñaros toda esta pared de torres y quiero que volvamos a hacer una pequeña parada en el gola que bonito queda y como rompe el color el gola negro en todas las partes verticales y es que lo decíamos al principio el vídeo el blanco y el negro va a estar siempre en conjunto en todo este proyecto y aunque los cuatro muebles parezcan iguales este tiene 10 centímetros más son 70 centímetros por 2 metros 28 para que se ha utilizado este mueble este es un despensero un escobero un mueble adaptado para que nuestro cliente pueda tener aquí un termo de agua caliente y aún así tener un espacio suficiente para colocar todos los productos de limpieza a continuación nuestra clásica torre de horno y microondas la que mantiene una muy buena altura tanto para el horno como para los microondas quedan a muy buena altura y casi cualquier miembro de la familia los puede utilizar con mucha comodidad en la parte inferior dejamos dos baldas recordar que aquí también se pueden colocar los famosos cajones interiores la parte superior de esta torre nos deja también dos baldas a modo de despensa por lo tanto aunque sea una torre con dos electrodomésticos aún nos quedan dos muy buenos espacios para utilizar a la hora de guardar todos nuestros productos de cocina frigorífico en dos metros acero color blanco y un mueble altillo en la parte superior y aquí al final se decidió cortar la puerta en dos hacer esa rotura de patrón porque porque la parte de arriba es independiente a la de abajo aquí estamos viendo que es un mueble con baldas baldas regulables que se pueden seleccionar la altura que más necesites y en la parte de abajo tenemos nuestros famosos cajones interiores pero esta vez te lo quiero enseñar mucho más despacio porque aparte de ser un cajón interior también está combinado en blanco y en negro con el interior de la cocina estos pequeños detalles son los que pueden hacer diferente el proyecto de tu cocina hay muchas formas de instalar la campana en tu cocina hoy vamos a ver un grupo filtrante que no es lo mismo que una campana extractora las campanas extractoras sale siempre una visada hacia afuera como este modelo no lo tiene todos nuestros muebles vienen con una chapa de metal para poder tener una protección extra en tu mueble en la parte interior es un mueble de 120 centímetros aquí dentro están todos los motores de la campana porque lo tapamos porque toda esa parte es muy complicada de limpiar al dejarlo tapado es mucho más sencillo aún así nos quedan dos partes por arriba que podemos aprovechar y el tubo de la campana siempre tapado es una parte que no necesitamos que se vea en la cocina a continuación tenemos dos muebles altos de 90 pero espera porque son 90 centímetros de ancho pero sabes cuánto miden estos muebles de alto son de 96 centímetros tamaño xl para que tengas sitio donde guardar todos los platos y todo el menaje de tu cocina cuando tienes mucha altura en tu estancia la mejor idea es aprovechar el amoblamiento hacia arriba esta columna en construcción nos partía la cocina en dos zonas así que nos lo puso súper fácil cuando tuvimos que diseñar y hacer una zona de office este lugar es el mejor para colocar la mesa también esta columna nos daba varias fórmulas en el diseño pudimos colocar aquí una barra con dos taburetes pero en este caso se decidió hacer un mueble bajo que tiene menos fondo aquí llega la parte trasera pero este mueble llega hasta la parte de atrás así que tenemos un espacio doble en 60 centímetros que se puede aprovechar para la despensa de tu cocina no habíamos hablado nada de la encimera y en este caso tenemos una encimera en silestone negro tebas que tiene un moteado que la hace con ese negro completamente diferente y no estamos acostumbrados a ver fregaderos sobre encimera con escurreplatos así que para todos los que me preguntáis hoy os enseño este fregadero con escurreplatos trae el escurreplatos incorporado y lo ideal en este tipo de fregaderos es que el grifo venga instalado dentro del propio fregadero sabéis que hay muchos tipos de encimera o varios tipos de encimera y grosor en este caso hemos utilizado el grosor de 2 centímetros hoy hemos visto como una columna que parece un problema en una cocina puede ser una gran solución y te puede ayudar a dividirla en dos zonas también hemos visto como los muebles altos pueden ser muy altos en 96 centímetros sabíamos que había campanas de integrar pero no habíamos visto los grupos filtrantes hoy hemos visto la diferencia entre esos dos modelos de campana y también lo bonito que hace el color blanco con el negro una combinación que nunca se pasará de moda y además le podemos dar el detalle colocando los golas la encimera los cajones interiores dos colores que combinan a la perfección yo termino aquí en el domicilio me voy a ir al estudio voy a buscar el mejor comentario y lo voy a responder en persona y terminaremos como siempre con un buen sabor de boca con las tomas falsas así que ni te muevas que esto continúa bueno llegamos a una de las partes que a mí más me gusta dentro del programa que es la de responder vuestros comentarios en persona por eso siempre digo te ha quedado alguna duda hay algo que no haya explicado dentro de este vídeo colócamelo aquí en los comentarios porque me los leo absolutamente todos y quizá el tuyo sea el próximo que responda en persona hoy te voy a traer un comentario de nuestro compañero frank pascual si me estás viendo en youtube te dejo aquí arriba el enlace del vídeo al que se refiere y él me pregunta que está pensando en hacer el frente de su cocina en silestone 1,2 de grosor hay algún problema en hacerlos vaciados para colocar los enchufes bien vamos a empezar por partes el silestone hay con tres grosores 1,2 2 centímetros y 3 centímetros se pueden hacer vaciados en encimeras de 1,2 sí por supuesto cuál es el consejo que es lo que tienes que tener en cuenta que no queden esos vaciados muy cerca del final de la encimera porque quedará más débil esa parte intenta centrarlos aunque yo te doy mi consejo el mío personal cuando coloco un frente completo de cocina ni tan siquiera me gusta ver los enchufes colocados en esa parte utilizamos otro tipo de soluciones discos como este que los giras aparecen dos enchufes o otras soluciones que podrás ver en muchos de nuestros vídeos que están colocadas en la parte baja de los muebles así conseguirás que todo el efecto de tu encimera esté continua y ni tan siquiera esos enchufes que ahora te preocupan cambien el color o el tono de toda esa parte de tu cocina bueno este ha sido el comentario de esta semana pero tengo muchos más preparados quieres saber más acerca de nosotros te gustaría saber qué hacemos día a día todos los montajes dónde nos movemos es muy sencillo sólo tienes que seguirnos en nuestra cuenta de instagram arroba cocinas cjr porque en las historias cada día te cuento dónde estoy te enseño obras y te enseño soluciones en directo así que te animo a que nos sigas en instagram te apetece ver fotos de alta calidad de nuestros proyectos es muy sencillo www cocinas cjr puntocom en nuestra web tienes un montón de contenido adicional me ha encantado enseñarte este proyecto yo soy daniel colino y te espero en el próximo vídeo adiós un momento un momento un poco de diseño que vas a hacer tú sabes de esto que está grabando llevas minuto y medio hablando de repente te viene a ver gargamel y hay que parar la toma bueno pues eso es lo que nos ha pasado a mí me pillaste me pillaste